¡Lento! 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 Amigos, ya vio como nos hicieron sufrir con la máquina de toques Pero mire, este 30 de diciembre, estar pendiente porque va a ver el video completo en nuestro canal de YouTube Ahí va a ver como nos hicieron las sufrideras, pero ay no, yo ya no quiero ya Si te quieres divertir, con alegría y buen humor Que la mira con cariño, para alegrarte ya llegó Te sacamos las sonrisas, y lo hacemos con amor Compartiendo...